Anticipación Y nada más estamos viendo aquí otra cosita por acá Una pequeña intro Exacto, ya estamos empezando a grabar O es donde se supone que estaría diciendo Twitch Sí, efectivamente, estamos empezando A ver, pequeña intro Un momento, exacto, ya estamos empezando a grabar O es donde se supone que se escucha extremadamente bien Aunque, como pueden ver, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Ahora necesito, este, darles una pequeña intro Este, hola, muy buenas tardes a todos Bueno, tardes ahorita, en este momento Justo ahora estoy, este, regresando de mis vacaciones Pos muerte, como pueden ver Sinceramente estoy, este Desacocinado a esto Realmente no esperaba que Ah, rayos, mi teléfono, ahí está Perdón, este Realmente no esperaba tomarme tanto tiempo Para mi, entre comillas, vacaciones Porque, sinceramente, no lo fueron Este, fueron afuera de mi voluntad Este Les quería decir y dar las gracias Por verme esperado durante tanto tiempo Realmente iba a regresar a la mitad de este mes Pero, cosas, 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 cosas Cosas, cosas Cosas buenas, cosas malas Cosas que me hartan Cosas necesarias Y cosas Actuales Muchas cosas Mucho tipo de cosas Pero bueno, como pueden ver Este, empecé unos cuatro minutitos Antes De esto Ya van dos minutos Perfecto Justo lo que quería Pero, este Lo iba a comentar Muchas gracias a todos por acompañarme esta noche Este, van a ver cambios No solo en el canal de Twitch Sino en Youtube Va a volver a estar activo Como les dije Pasaron cosas Y, sinceramente Algo de contenido Y descanso necesitaba Pero Vacaciones Así que tengo tiempo Así que Eso Vamos a esperar Este, termino Quiero terminar Crash Porque Va a ser Lo primero y último Que voy a hacer Necesito ver aquí Alguna que otra fecha Para hacer el siguiente tarot Y es Quedo No, entonces mañana Sí, chas Entonces sí Cosas pasaron Muchas cosas pasaron Este Creo que lo más importante Vendría siendo Este Que otra vez Voy a volver a ser activo Este En el canal de Twitch Este, espero que no haya mucho volumen Este, no quiero hacer tanto ruido Y les moleste Por favor, si ahí les molesta el ruido Pues aquí estoy Avísenme Este Aquí una pequeña introducción Con música japonesa Como todo gabo que soy Este También les quería mencionar Que les doy este Les doy las gracias Por esperarme Sinceramente No esperaba que esto Me llevara tanto tiempo Sinceramente Solo me iba a tomar Una semana de vacaciones Justamente Empezando Esta semana santa Pero pasaron Muchas cosas Muchas Muchas cosas Y entre ellas En que me enfermé Prácticamente Me caí Hasta mi cama Ya no pude hacer Nada más Este Creo que Voy a cambiar Aquí un poquito Esto para que se vea Por lo que empezamos Este Bienvenidos a todos Aquí está otra red Este Empezando otra vez A hacer Los streams Así que Ah caray Ah si es cierto Le quince el volumen Que pendejo estoy Este Un jugador Entrar al parque Si Este Pasaron muchas cosas Me enfermé Iba a regresar Creo que Exacto Estaban Estaban desequilibrando Todo esto A ver si le quito Mi mouse Se escucha Se escucha Se escucha Este Este no Parece que reaccione Al sonido Esto A ver Propiedades Este Necesito ver Algunas cosas Acá Este A ver Por ejemplo Ahí está Ya se escucha Ya me estaba teniendo miedo De que no se escuchara tanto Este Aquí he tenido Uno que otro problemita Así que Gracias de hacer eso Este Vuelvo y repito Este Muchas gracias He estado ausente Porque he estado enfermo No tiene mucho que me recuperé Más aparte He tenido que solucionar Algunos problemas Con Bueno ¿Quién era mi vida? Ouch ¿Quién era mi vida? Pero Son cosas que pasan aquí O sea Prácticamente Si me pasaran este tipo de cosas Por Semana Santa Entonces no sería Semana Santa En serio Si no me enfermo en Semana Santa Me siento raro Siento que algo muy malo va a pasar Y créanme Ah Se me olvidó poner La gente Este Ya tengo mejores cosas Y me voy borrando Todas las cosas que tenía En muchas computadoras Que ya es mucho Y de hecho Ya mi computador Ya no le pasa trabajo Y ya puedo Este Correr juegos Sin que esté Hintando de dolor Cada 5 segundos Así que puede ser Es un gran progreso Si me lo preguntan a mí Este También Este Voy a meter más cosas Voy a meter Mucho más cosas Y voy a meter más contenido A mi canal de YouTube Ya no Si estarán los Este Los streams largos Los enteros O sea Prácticamente El stream entero Se va a ver en YouTube Despierta a los espíritus No enfadados Que yacen dentro Profanador de tumbas Más allá de esta antigua Cámara de oro Y joyas familiares Aguardo una profecía profana Para aquellos que interrumpan El sueño De la mombia El sueño de la mombia Tampoco despertéis a papá Realmente odio a este tipo Horripilante sí Pero cuánta razón tienes tú Dentro de esta ciudad El encantado Antiguo Egipto Habita la terrible Maldición de Tom Town Dentro de estos Sagrados muros Y tiendas De regalos Sorteras Bon Clutch ha creado Lo último En simulación De conducción Egipcia Bien Seguro que nuestros corredores Lo van a pasar mal aquí Chiqui Tendrán que sobrevivir A la prueba de la muerte Abrirse camino En las momias A prueba de golpes Y navegar a través Del paso de la pirámide Y si eso no es suficiente Se enfrentarán Al desafío final En lo más profundo La tumba del terror Entre las tres entradas Al circuito Y la excepcionalmente Difícil arena de batalla Puede que nos encontremos Ante la prueba más dura Aficionados de las carreras Perfecto Ahora si Como ya estaba diciendo Va a venir más contenido De hecho Para los que ya me llevan Siguiendo a tiempo Los que no les interesa Me van a ver en esto Por Por Porque Antes mi contenido Variaba Si Estoy de farmeando Así que ¿Algún problema? Si Si me hubieran Estaba dado cuenta Que iba a ser eso Pero bueno No sé por qué Va tan lento Crass Tengo un cristal de poder Inventa Me lo quitan de las manos ¿Lo quieres? Ándale Vámonos Oh precioso dinero Qué tonta Qué tonta Qué tonta No nos paga Esa sucia rata Así es como pago Mi alquiler Pero con eso Haciendo En un inicio Mi contenido Era más Edite en videos En Sony Vegas Casi como Lo que me hubiera Siguiendo Más aparte Subía Algunos capítulos De mis Suscriptorias A YouTube Si Hacía varias cosas Antes de esto Pero ¿Qué pasó? Pues Un día Dije en Sony Vegas Que ya no tenía Ganas de trabajar Y lo confió No quiso trabajar Y me estuvo Estuvo Me gustando Esa por un tiempo De algo Fueron Cuatro años No Creo que estoy Exagerando No fueron cuatro Fueron cinco años Antes me hacía Recortes Y videos Y hasta Memes Siente Me daba Tiempo Pero Después de que Pasó lo que pasó Sinceramente Me sentí Muy Muy deprimido Y me traté De meter En otros Contenidos Diferentes Así que Sí ¿Por qué? ¿Estoy confiando Las cajas? Ah Por costumbre Deja de ver Por allá Vamos También Les quería comentar Que ya tengo Varios proyectos Que tengo que hacer De hecho Quiero empezar Otra serie De Hollow Knight Exacto La que dejé A medias Que ahora sí La quiero terminar Pero va a ser El stream Mejores momentos Porque o si no Creo que Bueno Un poquito de contexto Pienso dividir Estas categorías En dos En el stream Entero Que prácticamente Se podría subir Sin edificar Y los mejores momentos Con él Sin otras Casi que se han De poder Enseguida El Crash Va a ser La última Este La última serie Que va a dar Mejores momentos De hecho También Pensó Ser una De esas De hecho Quiero hacer Algo Para el aniversario Y otras Cosas Para Este Para Memorar Las cosas Que han Pasado Por acá En el Progreso De YouTube Sinceramente No me puedo Para la Tierra De Todo He intentado Hacer Durante Todo Este Tiempo Y Ya más o menos Fue En La Tierra S Y Tierra Otra Tierra Que S Tierra 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 chica de tu vida, puedo recomendarte este vinculador 4000, este sistema patentado de cosas pesadas convertirá hasta a la flor más delicada en la cosa de dos piernas más dura. Ahora hacemos negocios, cualquier mujer que quiera pegar fuerte apreciará esto. Vámonos, que piso, puros trajes aquí, si no me pongo a círame pinche dinero, a ver, pero si, me voy a meter en unas grandes cosas, de hecho también me quería meter un poquito al marzo, porque prácticamente me mamó el pinche Warhammer 40.000 todo el mundo precioso de vídeo oscuro, como que el pinche lore de Warhammer 40.000, pero lo que no sea tan o estén negociados o ya estén hasta la madre de escuchar al perrito en taza, pero es un tango, también el perrito en taza, este, va a hablar sobre lore de Warhammer 40.000, pobre de ellos que no van a querer saber sobre el contenido de mi canal después de eso, porque no solo he estado pensando en hacer este contenido regular, por así decirlo, de Warhammer 40.000, he estado pensando en hacer este contenido regular, de los, de los, de los vidrios, perdón, los que están en esta presentación, de que se nos cierre, está perfecto, vamos, vamos a aplastar al uno, uno que está acá, si es que nos salta, vámonos, pero pues si, en cierto entiendo que realmente lo he logrado, lo he hecho en la pantalla, no estoy tan, tan cabrón como me gustaría decir que soy, pero, si, estoy teniendo varias cosas, cositas sé que he tenido, de hecho, también les estaría diciendo que, este, si tienen alguna idea, algún proyecto que también podamos jugar, sin problemas, les daré, este, una vuelta, tengo tiempo en el siguiente, este, voy a estar, este, un poquito más de energía, porque simplemente he estado gastando algo tristeando, cuántas, 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 cuántas... Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, eres Crash, te he visto en la tele, eres como vio el televisión, puedes hacerme un pequeño favor, eres el mejor, soy un fan bandicoot tan grande, que estaría honrado, si uno de vosotros los bandicos, llevase esta ropa de recuerdo del parque que he hecho. Te juro que es perfecto. Es decir, no puedo dártelo, hermano, pero estaría muy honrado si tú la compraras o algo, ¿vale? Órale. Oh, gracias, gracias, gracias. No te sentirás defraudado, Crácter. Creo que era el T de Star Trunks, ¿no? Como un guante y será un hombre bien vestido. Le hará parecer la cosa peluda más mala con tus piernas. Hice el T de Crunch. Ahí está. Vamos a ver el T de Star Trunks. Sí, efectivamente, me sonan los cristales. Simplemente lo hago para intentar conectar el juego lo mejor que pueda. Hay veces tipo de ramas que hacen ese tipo de cosas, ¿verdad, Crácter? Vamos. Este, sí, también les quería comentar que prácticamente me voy a estar un poquito en las otras comunidades. De hecho, un comentaje para aquí en mi parte de la Vexco que le dije, no te preocupes, compa, yo cuido de tu gente por acá. ¿Y qué creen? Este, ¿quién se enfermó durante ese tiempo? Uf. Qué buena. Pero bueno, este, prácticamente sí, como les dije, han pasado cosas, muchas cosas que no quería, muchas cosas que... Estuvieron pasando, este, de manera improvista, pero ya es... No, contigo no voy a hablar. Ya la pasé muy mal por lo... Continentanos lo hago, sí. Este, también voy a estar un poquito más, este, charlando con algunas temáticas o algo. ¿Es que lo malo? Bueno, miren, soy flojo. Soy muy, muy, muy flojo. Eso creo que nadie, este, me lo va a discutir que me haya conocido. Soy muy flojo, pero sé que me siento distante. A mí me gustan las responsabilidades, con el hecho de la vida, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida. Pero así estoy, tristemente así soy, me conozco, me conozco. ¿Vale? ¡Salta de fe! ¡Salta de fe! ¡Ah! ¡No! ¡La cámara! ¡Ahí está! Ah, me hicieron un poco de camino. La cámara me quiere asesinar, no tengo pruebas, pero tampoco puedo asesinar. ¡Vámonos! Un poquito de parkour, vamos a pasar por otras cosas. Les voy a enseñar lo básico, después nos metemos a las carreras y aquí me pasó nada. Vamos a empezar. Así voy a hacer el cubo este. Vamos a estar haciendo las puestas palmas de estos, en estos momentos. Hola, Crash Bandicoot. Creo que sería magnífico invertirle las tornas al viejo Dr. Neo Cortex. Mira. Creo que tú serías un fantástico científico loco. Por una suma razonable de monedas, Bumpa, puedes asumir la persona del técnico loco de las artes científicas. Te veré dentro de un rato. ¡Vámonos con todo, papi! Ah, ¿sí? ¿La cantidad adecuada para el traje adecuado? Tú, mi querido chico, vas a ser la envidia de los maniáticos psicópatas de todo el mundo. Eso espero. Pásalo bien. Está perfecto. Cómo me gusta este traje en esta época del juego. De hecho, ya les conté que juego más o menos este juego, el Crash Bandicoot, cerca de octubre. Contraí muchos recuerdos y... Vamos a ver yo. ¡Ah! ¡Eso completa, güey! Y este es súper lindo. ¿No? ¿Alguien es? Sí, vamos a hacer eso primero. Vamos. ¡Verga! ¡Fallé! ¡Fallé! Esa es una palabra muy rara para mí. Esa es estuvo muy rara para mí. Ok. ¿Vamos? Ya, tenemos. Uno, dos. Ahí está. Perfecto. Hasta aquí hay un truquito que aprendí cuando era chico. Cuando me pasaba este juego, me lo quería pasar rápido. Quería todas las monedas. Este es un buen truco para el reto de las gallinas, así que se lo recomiendo. Efectivamente. Ah, caray. Se... Ah, y a otra... No la vi. No la vi, 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 no la vi. Ahí está. Ahí está. Eso se supone que es lo que se debe de hacer acá. Pero al parecer me falló el escápulo y mi memoria, así que pues... ¿Y si de qué se le va a hacer? Vale. Vamos. Vamos. Es que es lo que se le va a hacer. Vamos. Tratándonos de uno en uno para hacer el camino de regreso sin que nos muramos. Yo quiero hacer el vuelto de la gallina. Ahí está. Simplemente es cuestión de saber el momento para saltar. Acá, vamos. Sí. Y camino a muerte. Vamos. ¿Cómo que es el desaparecido? Chales. Bueno, también es un nuevo decoratorio para este... Para saber dónde no caer. Ahí está. Una vez. Creo que es que estoy viendo otro camino largo. Ahí está. Al menos un poquito, un poquito. Y no tengo un poquito trabajo de juego porque yo también lo mojo un poquito trabajo de normalmente no sé por qué está así. ¿Para bien o a lo mejor un propio de este juego que no quiere que lo terminemos? Pero... Voy a hacer un truco. ¡Ay, caray! Acabé con otro antes de que se me diera cuenta. Chales. Vamos. ¡No, mames! ¡Sí, se cayeron más! ¡Sí, se cayeron más! ¡Sí, se cayeron más! ¡Ahí, caray! ¿Cómo que te pusiste a recorrer ahorita a crear esta manera? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Llegamos. Ahí está el evento de la autopista. El atajo con... El cristal este secreto. Ok. Ahí está. El propio drag me está dejando la nave. Y les recomendaría que... Eso. Les recomendaría también que estos tomaran su tiempo. No es algo que se debe de hacer a huevo, a huevo, a huevo. Pero si te quieres conocer el juego, quieres farmear estas monedas y meterte a las carreras porque eres un bien de fuego, esta es una buena manera de farmearlas. Con los gallinas, con los pollos. ¿Ya? Este, me vas a dejar ahí en el suelo, o... Ah, ok. Gracias. ¿Está lista para ir? Ahí está. Vamos. Y ahí ya se lo van a esperar. Ahora siguen los cristales que está dando el mapa. Ok. Justamente lo mismo que quería hacer, pero... Bueno. Pero no están las escaleras. Sí, este, aparte de meterme más un poco en el fandom de Warhammer 20.000. También otra vez volveré a hacer cosas correctas, ahora sí que en mis streams. Otra vez voy a hacer, este, cosas de memes y... De la actualidad que está pasando ahorita en los canales que me gustan. Tal vez un poquito también me voy a meter algo en misaneo. O lo mismo de Warhammer y todo eso, así que pues... A lo mejor esperen, ¿no? Me voy a meter en su disco y voy a hacer... Ah, un video. No ves. No salió por el material. Chico. No me lo esperaba, ¿eh? Sí, no me lo esperaba. No me voy a meter los partidos necesarios. No ves, este se va a volver a intentar varias veces. Sinceramente este juego, el Crash, no es un, este... Un... Un juego de tanto, este... Realmente de tanto, este, plataformeo. De hecho, ya viéndolo con... Ah, los ojos de la actualidad, sinceramente. Ha envejecido... TIT. Y si ha envejecido mal. El chile aquí en el año. Ahí está. Voy a hacer unos cantos para con por aquí. Vamos a seguir conectando las gemas. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Estás pensando? Me apuesto a que ese tío tan guapo tiene un cristal de poder. ¿Cómo lo supo? Vale, tienes razón, colega. Tengo conmigo uno de los cristales de poder... ...más brillantes y relucientes que hayas visto. Y me desharé de él a cambio de una suma de monedas... ...que considero muy razonable. Ey, 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 ey. A eso sí le llamo yo una suma de dinero tentadora. Razonable y aceptable. Su sitio será mi fondo de pensiones. ¿Cómo te voy a decir? Aquí tienes tu cristal de poder. Disfruta de él como yo lo he hecho. Oh, no, ¿dónde ha estado? A ver, ok. Ahorita no le lleno. No sé por qué, pero el silencio, más bien... No el silencio, este... Este, que no haya pasado nada, me asustó un poco. A ver, a ver. Ah, me llevo uno de acá. No, 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 por nada. Oh, los camellos, los animales más hermosos de la naturaleza. Vámonos. Ah, caray. Este ya no lo sé. Ah, caray. No sé qué pasó en este momento, pero... Vamos a hacerlo otra vez. Y... El propio lag del propio juego me está impidiendo jugar bien. Chales. ¡No mames! Ah, me estoy enojando. Y eso no le conviene a nadie de acá. Así no me meteré en las carreras y esto va a tardar más tiempo en hacer las demás cosas. No me meteré en las carreras. Y eso no me meteré en las carreras. Mierda linea, bravo Tiene entonces esperando que esté yendo un poquito abajo No sé por qué le dio ganas de correr este más lento que otras ocasiones Ahí está Muy bien Ah, no, si era el santo de ella Puedo bajar porfans Me ocupo Así, estar como Como iba en mi plan Lo vi como esperaba Aquí está Ok, ok, ok El protoformero de aquí me lo salté bien solo jalando Aquí está bronzo Aquí está Espera Era por acá No A ver, ¿para dónde quieres que vea? Mucha madre, puta cámara Sí, ya me estoy acostumbrándoles modernas Creo que se nota Otra vez para abajo Perfecto Mi reputación se está yendo hacia abajo Es cierto Este Que no tengo mucho que comentar Aparte de que me corté el cabello Ando medio Pelón Más Menos acostumbrado De lo que realmente soy Vamos a hacer esto con el misil de antincinco Tengo que calcularme bien Colocármelo más cerca de acá Y Perfecto Se me olvidó creación Ahí está Ahí está Eh, eh Se creen que Se creen que para pendejo de suya No, se ejerce Vámonos Ahí viene Ahí va A ver, para esto Ahí está Al otro Ok, acá ¿Cuál era el botón que le sacaba la lengua a este güey? Uf Sí, ya no me acuerdo Al chile, ya no me acuerdo No sé si tendremos que hacer el parkour interior otra vez Perdónenme Me estoy tardando más de lo que esperaba Pero al parecer me dio más o menos que está acostumbrado a esto Ok Yo creo que iré De acuerdo Tengo que quedar aquí adentro De hecho, me sacamos A ver, a ver A ver A ver A ver, vamos A ver 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 ¿Qué era lo que se hizo botón? ¿Qué es lo que hace este botón? ¡Es el nuevo! A ver A ver Acá Era la persona que hace ¿A dónde será esta? ¿A dónde será esta? Están Y vamos a decir Ocultamente Las que necesitamos Para ir esta Quería terminar El que va a ver Tumbre B Tógicamente Yo tenía que alinear Todo eso ¿No? 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 ¡Ah! Ya me acordé ¿Cuál era el botón? Era ese ¿Qué? ¿Tú? Ah? No, 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 no. Efectivamente está abrigo Acá vamos a pelitos por el tema pelito de roma Y ya vamos Eh, también estoy pensando en meter algo de contenido Que yo tengo un juego de celeste Que también es un juego de plataformas Piento que lo tendré que hacer este medio Más o menos seguido Así que yo no quiero hacer gameplay sin que nadie esté ahí viendo Y ahí comentar mis propias experiencias Ahí está Ya no hay nada que ver Ya no hay nada más que hacer Entonces eso significa que es para No meterse al paliceo y a las carreras Y efectivamente Primero nos vamos a meter a la paliceo y a las carreras Aunque la versión de PTP Que se supone que es la que estoy tirando Este, creo que tiene Alguna diferencia es una de Xbox No la recuerdo Y que vamos a ver Ah, sí, al parecer este también Ah, sí, al parecer este también Sí, en este estilo de pelea Sí, en este estilo de pelea Al parecer me dieron otra para hacer este parkour Acrobacías, este De autos, como se ve debe ser No, 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 sí este No se ve debe ser Ah, lo sé, este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuetes! ¡Cuetes! Voy a agarrar las cosas chidas para que veas que soy chico Y otra vez con salud ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡¿Quién tiene más?! ¿Por qué me hago esto? ¡Gracias! 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 Vámonos... Ahí está Ahorita te consigo más manos de ahí Vámonos Cierro Vámonos 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 Perdón si estoy callado, pero me estaba concentrando en esta cosa Que prácticamente menos de estabilidad es más que tu pinche compañero que está de conductores te lo haga bien Ahí está, ya tuve suficiente de acá Así que vamos a ir a las últimas carreras, hacemos las carreras y terminamos el nivel Justamente saliendo, empezando con el ultimato De hecho, este stream fue más corto de lo que esperaba Esperaba que hubiera un poquito más gente, pero... Para eso se entiende que prácticamente me morí por mucho tiempo Ahí está Muy rico, una carrera Antes que nada, desde el inicio Una distancia y la la loco Vámonos con el NG O en el mejor carro del mundo Y te diga lo contrario, miente Ahí está Ay Dios santo También estoy tratando de buscar la hojabla Y ahora sí seguir con mi carrera Con mi... Con mi intención de... Con mi ser... No voy a poder probar sinceramente También este... Le estoy tratando de un poco Y también voy a intentar este... Seguro un poquito de barrio Que... Amar seguramente será espacio Pero no se lo voy a dar No voy a poder probar No voy a poder probar No voy a 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 probar Eso, Tilly Vamos, Tilly No puedes Vamos a continuar Voy a tirar tu coche Para que yo no pueda volver Ah, jeje A ver, chicos Ya está Estamos esperando a la multa Acá Y muy buenísimo No lo disculpo Yo haría mucho A ver ¡Noooo! ¡El peor no jor! ¡Que no me sientes, hombre! ¡Ya no me lo tiras! ¡Jajaja! ¡Aaaah! 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 ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Porqué me hago esto! ¡Muy loco físico! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 esta mejor aparecer tambien ufff una buena onda vamos a esperar a que vengan de hecho creo que me voy a agarrar tuya vamos no por aca voy a meter sin una pero oh fuck no 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 esta vamos a agarrar otra de estas y 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 aunque tampoco se acercaron tanto y se salió y otra vez para adentro y 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 listo uf ya tenía ganas de terminar esto y como pueden ver ya estamos a punto de terminar este también poquito como en Crash y no llego en otras cosas es fácil ya habían terminado Crash y ya lo había terminado en gameplay lo malo no lo grabé y y no sabía cuál era cuál era el botón para grabar en fecha en ese momento así que pues pasaron cosas y al final no lo hice y y soy un idiota entonces créanme soy más idiota de lo que ustedes piensan se los puedo apostar que bonito se me pasaría y ya estamos a un poco de terminar ya el juego voy a terminar este de hacer la reparación en en las tumbas después en el pueblo de las tumbas y vamos a terminar esto como se debe soy redis y serenados y nos veremos hasta la próxima después nos vemos adiós y y